Un juez federal emitió una orden para que la Fiscalía Capitalina detenga la difusión del caso de Christian von Roerich, luego de otorgar una suspensión en el proceso de amparo interpuesto por el exdelegado. El también exdiputado exigió que se detuviera la creación, publicación y difusión de declaraciones relacionadas con la investigación en su contra por supuestamente haber cometido los delitos de asociación delictiva y uso ilegal de atribuciones, ya que éstas estaban siendo compartidas con el público. Lo anterior como resultado de las declaraciones que emitió Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, el 24 de abril y 2 de mayo respectivamente. Por lo que un secretario en funciones de juez del juzgado noveno de distrito de amparo en materia penal concedió la suspensión provisional para evitar nuevas publicaciones sobre el caso contra Christian von Roerich. La decisión establece que la Fiscalía de la Ciudad de México debe presentar un informe preliminar en un plazo de 48 horas y si no cumple con este plazo se le impondrá una multa equivalente a 120 días de la unidad de medida y actualización.